Y para el próximo plan provincial que ya está presentado el proyecto y si todo va bien y Diputación nos aporta el documento necesario para el inicio de la obra, pues empezaremos hacia el mes de octubre, noviembre, empezaremos con el plan de obra de 2016. ¿Por qué se empiezan los planes de obra último de año, del año en vigor? Pues porque eso tiene que ir a pleno en Diputación, se aprueban las partidas presupuestarias y lógicamente se empieza después, en septiembre, a partir de septiembre se suelen empezar estas obras. En el plan de obra de 2016 tenemos previsto lo que es la calle Miguel de Unamuno, la calle Fernando de Herrera y Mateo Alemán y en Barriga de la Paz, actuar en torno a los bloques 18A, 18B y bloques 14A y 14B. ¿En qué van a consistir estas obras? Pues exactamente igual que en todas, lógicamente los planes provinciales están previstos para eso, que es para adecuación funcional y remodelación de aquellas zonas en las que se necesita actuar, que debido a la antigüedad de determinadas zonas, lógicamente hay que actuar en ellas. Y todo lleva igual, Miguel de Unamuno, Mateo Alemán, cambio de saneamiento, de redes de saneamiento, cambio de redes de agua potable, iluminación, jardinería, acerado, en fin, asfaltado, lógicamente terminal y por último señalización vial y señalización vertical para dar cobertura al tráfico rodado.